hola qué tal amigo emprendedor cómo estás bienvenido a un vídeo más hoy es un vídeo muy importante porque hace poco el gobierno ha decretado un decreto de urgencia en el cual te va a beneficiar en estos aspectos donde estás necesitando un poco de liquidez para afrontar el pago de tu planilla si quieres saber cómo hacerlo entonces vamos a ver el siguiente vídeo bien como sabrás aquí tengo la mano el decreto de urgencia número perdón el decreto superintendencia 064 2020 no esto a raíz de el decreto que ha decreto que ha emitido el estado que está aquí el decreto de urgencias 023 2020 no y aquí en la misma página sonada aparece el decreto superintendencia porque a través de la zona que se va a acceder a ese bono puntualmente eso se aprobó el 29 de marzo ok y indicaba algunos puntos sobre el tema del virus que estamos atravesando actualmente y el decreto tiene la voluntad de que puedas inscribir tu cci para obtener el beneficio del pago del subsidio que está haciendo la zona ok para eso partes importantes de que tienes que saber de este decreto tenemos aquí dice que por su parte el artículo 15 el mencionado decreto de urgencia señala el procedimiento para determinar el monto del subsidio indicando entre otros que el pago de ésta se efectúa con abono en cuenta para lo cual el empleador debería informar de manera remota el código de cuenta interbancario de la zona en el plazo y modos que establezca ok ese es el primer punto hay que colocar el cci del empleador si tu empleador es una empresa pones el cci de la empresa si tu empleador es una persona natural el dn de la persona natural si eres empresa no puedes colocar el cci del gerente ok si eres persona natural no puedes colocar el cci de tu esposa tu cónyuge de tu cónyuge es el cci del empleador ya eso que quede muy en claro luego otra cosa importante porque no es un decreto tan largo pero vamos a resumirlo para que ustedes lo puedan tener en cuenta y dice aquí en plazos dice los empleadores del sector privado que se refiere artículo 14 dice tienen plazo de comunicar el cci y el sonat de siete días hábiles ya hábiles ya no se cuenta ni sada ni domingo ni feriados contados a partir de la entrada en vigencia del decreto de urgencia ok entonces recuerda que la fecha en que se aprobó es el 29 de marzo y desde ahí hay que contar los siete días hábiles ok entonces tienes toda esta semana para poder gestionar y colocar el cci ahora cómo se coloca bien para eso vamos a ir a una clave sol ok vamos a ir acá yo tengo apuntada una clave sol listo vamos a ingresar y la verdad que el procedimiento es súper 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 sencillo ya recuerda que el cci es el código de cuenta interbancario ya es el código de cuenta interbancario eso lo puedes saber llamando a tu banco o simplemente entrando a tu banca por internet y ahí te aparecen detalles de la cuenta te aparece el cci ok vamos a irnos seas persona natural ya o seas empresa vas a irte aquí tanto para personas o empresas se van a empresas ya eso es lo que quería decir se van a decir se van a registro de cci subsidio de crédito de urgencia 033 2020 le hace clic y simplemente vas a colocar uy bueno parece que hay problemas con su nat vamos a volver a intentar bueno debe estar saturado por la cantidad de personas que se están empresas personas vamos a salir vamos a volver a cargar ya no se preocupen no se asusten es parte de lo que va a suceder con su nat por eso es que lo puedas hacer en el tiempo prudente ya no esperar a última hora porque a algo importante que este que no les mencioné esto es para personas o para empleadores cuyo personal ganen hasta 1500 soles ok o sea si tienes una persona que gana 1000 soles ok el 35% va a ser 350 soles si tienes una persona que gana 1500 soles el 35% es 525 soles entonces eso es lo que te va a dar el este el estado te va a devolver a la empresa ojo a la empresa no es un bono más para el trabajador no es un pago que hay que ser el trabajador de manera sea este bono no es un pago sino este bono es para que la empresa recupere el pago que ha hecho a sus trabajadores porque recuerden que en este en estos tiempos de cuarentena los trabajadores tienen licencia pero con goce de haber qué significa esto que hay que seguir pagando les a pesar de que no están yendo a trabajar cosa que desde mi punto de vista yo creo que va a ser complicado porque porque si la economía está paralizada en ese tiempo que no estoy haciendo nada no estoy ni vendiendo ni comprando y así sucesivamente toda la cadena se entiende que al momento de que esto se normalice yo no voy a poder vender lo que pude haber vendido en los meses que estamos en cuarentena o el tiempo que estamos en cuarentena por ende ese tiempo yo no lo puedo pagar porque no tuve ingresos pero el estado propone que el trabajador recupere las horas cosa que a mí me parece no está bien pero es el estado y hay que hay que acatar ya pero bueno hecha esa salvedad vamos a volver a intentar vamos a empresas registro ok ahora si salió vamos a registrar y colocamos no te olvides que el cc y cuenta con 20 números aunque vamos a revisar bien para que no haya ningún inconveniente y la persona o empresa que quiere postular a este pago de subsidios pues sea de manera correcta bien entonces aquí con esto ya está realizado esta es tu constancia les puedes dar un print lo guardas y con eso sería todo ok amigos entonces muchas gracias por su atención espero que este vídeo te sirva de mucho no te olvides de hacerlo antes del vencimiento para que puedas optar por el pago que el gobierno piense realizar a los trabajadores ok a las empresas para subsidiar el pago de su planilla de sus trabajadores ok mi nombre es jonathan y ha sido un gusto nuevamente haber compartido este vídeo con ustedes no te olvides de suscribirte al canal darle un like darle me gusta a nuestro canal y a nuestro canal y a nuestra página de facebook y sobre todo dejarnos tus dudas y consultas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego